Muchas gracias por haber venido. Vamos a iniciar la presentación de este libro, pero lo vamos a iniciar con los comentarios. Yo voy a hablar al final y voy a dejar que hable en primer lugar a Facundo Echeveres, que viene especialmente de México para este evento. Yo no sabía cuando lo invité de que él había sido trasladado a México y estaba allá. Incluso esta mañana estaba preocupado y llegó esta mañana en su pueblo de México. Facundo es vicepresidente o director de asuntos corporativos para América Latina en Danone, la empresa de productos lácteos. Antes tuvo ese puesto semejante para Argentina, pero ahora está para toda América Latina y lo trasladaron a México. Él es economista de la Universidad Católica, también fue profesor en la Universidad Católica, creo que también es profesor en la UADE, si no me equivoco. Bueno, ahora ya no, ahora va a hacer algo en México. Pero él trabajó para la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Patagonia, hizo un estudio muy importante sobre la Patagonia. Después trabajó en la Secretaría de Agricultura de la Nación, en el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, tengo entendido. Es un economista que se ha preocupado mucho de todos estos aspectos que tienen que ver con la agricultura, la nutrición y trabaja en una empresa que es líder en este campo. Espero que nos hable un poco también de su empresa, porque yo creo que esta es una oportunidad en que podemos conocer. Yo me tuve recientemente en un congreso de nutrición y me encontré con que Danone tiene unos programas de investigación y también de extensión y divulgación muy importantes. Dejo con ustedes primero a Facundo. Bueno, gracias Patricio. Bueno, la verdad que uno cuando trata de aprender dando clases junto con alguien, trata de nutrirse también, y la palabra nutrición la vamos a usar muchas veces seguramente en esta charla. Y bueno, dar clases con Patricio era eso, ¿no? Nutrir la mente para poder desafiar las distintas políticas públicas que hacen a distintos aspectos de nuestro día a día. Porque a veces se piensan en las políticas públicas como algo distante para los políticos, para los gobiernos. En realidad lo que estamos hablando es de cómo hacer mejor el día a día de la gente, cómo mejorar la calidad de vida. Entonces, más allá de este vínculo con Patricio de dar clases, y que siempre me ayudó a desafiar mi mente y a pensar las cosas de forma diferente, gracias a la gran perspectiva que Patricio logró en su vida por toda su experiencia académica y profesional, que lo llevó por distintas partes del mundo. La verdad que me motivó mucho la primera conversación que tuve con Patricio sobre su trabajo, sobre este libro, Terminar con el hambre. Cuando Patricio me dijo que estaba avanzando ya, cuando fue el año pasado, ya estaba terminando el libro, dije, qué bueno, qué bueno porque nos cuesta mucho llevar a blanco y negro, a concreto, los desafíos que tenemos como sociedad. Y cuando uno piensa en los desafíos, no se me ocurre otro desafío más importante que esto que es tan básico como terminar con el hambre. Entonces, uniendo todas las cosas, el desafiarnos, pensar los temas, llevarlo sobre concreto y plasmarlo en un libro, es algo clave, es algo que nos ayuda a reflexionar. Entonces, mi idea, luego de leer el libro, era compartir hoy las cosas que me despertó, los disparadores que tiene este libro, que son muchos, y que nos pueden ayudar a avanzar un poquito más hacia la solución. El primer punto que quería compartir con todos ustedes es que este libro es un libro que habla de la solución. Claramente objetiva el problema, no se queda en supuesto, sino que va a lo concreto. Esto de ir a lo concreto nos ayuda mucho para evitar discusiones abstractas que habitualmente tenemos en la sociedad. Entonces, objetivar el problema, pero orientarse a la solución. Cuando uno pasa por el libro, lo que se encuentra es una gran inquietud. La inquietud que tiene Patricio de explorar la solución motiva. Este tema del por qué no se soluciona en forma terminante la problemática del hambre. Esa es la gran inquietud que tiene Patricio y que ha explorado ante todo el libro, de una forma propositiva, es decir, hacia la solución. Y hacer una solución que se encuentra con una gran barrera que es la institucionalidad. Y ese es el gran tema que para mí cruza todo el libro. Es decir, cómo nosotros, como sociedades, y ya no es solamente Argentina, trascendemos el corto plazo en busca de una solución. Le decía a Patricio que él con su trabajo en este libro, lo que logra es mostrar la necesidad de expertiz, de profesionalismo, de un approach integral sobre la problemática para la búsqueda de solución. Que justamente en el libro plasma la necesidad de pensar en forma diferente cómo actuamos en políticas públicas. Es un trabajar desde el profesionalismo. Entonces yo le decía a Patricio, cuando charlábamos hoy a la mañana, cuando estaba preocupado que no llegaba o llegaba, que el gran punto para mí es que tenemos instituciones que trascienden el corto plazo para recaudar impuestos, tenemos instituciones que trascienden el corto plazo para gestionar la política monetaria, pero no tenemos ninguna institución que vele por la solución estructural del problema del hambre en Argentina, por ejemplo. Entonces es muy interesante poder imaginarse a partir de todos los aprendizajes que recorre este libro sobre lo que se hizo en muchos países, sobre qué elementos tiene que tener una política pública que atienda a solucionar la problemática del hambre, es cómo lograr ese centro de expertiz y que no sea disociado de las políticas públicas, sino que sea parte estructural de la forma de gestionar políticas públicas orientada al resultado. Y acá la verdad que para mí, como economista, yo estudié ciencias políticas porque me convencía en ese momento la necesidad de profesionalizarme sobre cómo gestionar el Estado y cómo poder ayudar a la construcción de políticas públicas. Como dijo Patricio, trabajé en el sector público durante 7 años en distintos cargos, tuve el privilegio de aprender mucho en el sector público, pero después me frustré, me frustré y dejé el sector público por cuestiones personales, porque uno a la larga se casa, forma familia y tiene ganas de crecer en su nivel de ingresos y su carrera que sea más estable, pero también dejé el sector público por la frustración con la que me choqué de no poder ser eficaces a la hora de lograr resultados. Y muchas veces las cosas que uno se frustraba era por la falta de esto, de profesionalismo, por la falta de una visión integral juntando todos los elementos que dejara de lado la política partidaria y pensara en políticas de públicas para solucionar problemas. En ese momento, yo trabajaba en Agricultura, por ejemplo, y enfrentábamos la progresa rural con programas que adentro del Ministerio de Agricultura, o actual Ministerio de Agricultura, en ese momento Secretaría de Agricultura, estaban todos dispersos. A veces ni se hablaban los coordinadores de cada programa. Uno lo financiaba el BID, otro el Banco Mundial, otro era plata del presupuesto nacional. Entonces, cuando yo leía este libro, veía cosas concretas, veía cosas que había vivido desde la frustración. Y el libro de Patricio lo que hace es ponerse al revés, tratando de aprender para construir. Y eso es lo que tiene de gran aporte este libro de objetivar, de nuclear conocimiento y de terminar propositivamente hacia la solución. Entonces, el primer tema de la institucionalidad era esto, ¿no? Es decir, cómo coordinar esfuerzos, cómo lograr alinear todos los recursos hacia un objetivo. Después, otra cuestión que el libro, digamos, logra, pero lo logra en Patricio, digamos, Patricio recoge un montón de aprendizajes en su carrera profesional, en su fase académica y los vuelca. Y uno dice, bueno, ¿dónde está ese conocimiento dentro del Estado? Entonces, esa es otra pregunta. Es decir, institucionalidad para la gestión, pero después el tema del conocimiento. Y cómo nosotros a veces no somos eficaces desde las políticas públicas por falta de conocimiento. Y esto para mí es tremendo. Uno que le gusta estudiar y que trató de compartir el conocimiento a nivel docente, dentro del Estado no existen esas figuras de compartir el conocimiento. Y cuando uno pregunta, digamos, el foco de las investigaciones, o sea, el CONICET en Argentina, a veces siente que está disociado de la acción. Entonces, el desafío que plantea el libro es cómo lograr que el conocimiento se traduzca en aprendizajes concretos de cómo gestionar políticas públicas para orientarse a la solución. Y no perder tiempo. Porque perder tiempo en esta problemática es gente que padece día a día hambre. Entonces, ese para mí es otro gran legado del libro que agradezco a Patricio porque son dos cosas. Cómo lograr institucionalidad para la gestión y cómo lograr institucionalidad para construir sobre el conocimiento de los otros y que el conocimiento trascienda a las personas y que se convierta en conocimiento para la gestión. Y después, vos me desafiabas, Patricio, a contar lo de Danone, pero yo voy a tratar de evitar hacer marketing corporativo, sino que voy a focalizar a una parte que siento que podés trabajar mucho más y que podrías hacer un excelente segundo capítulo, que es la coordinación de los esfuerzos públicos, privados, que vos empezaste a anunciar y que creo que es un territorio donde las políticas públicas hoy logran otro nivel. Y acá el libro menciona iniciativas que hubo en Argentina tendientes a solucionar la problemática del hambre y yo tuve la suerte de estos últimos años trabajar con los bancos de alimentos, está Tomás, Mimodán, bueno, todo lo que es la red de bancos de alimentos desde Danone, pero también todo lo que fue la iniciativa Nutrición 10 Hambre Cero, que fue una iniciativa y es una iniciativa, no quiero matarla, pero que apunta a la solución desde la colaboración. ¿Cómo se establecen distintos canales de interacción? Una construcción social preocupada por lo que existe en Argentina y que también se da en otros países de la región en diferentes formas, pero que está en las sociedades. Hay una preocupación de lo público, pero no estatal, que son estas instituciones comprometidas con lo público, de ayudar a la solución. Esa preocupación muchas veces cuesta traducirla en acción. Y esto es el tema de la frustración que les genera a esas entidades o asociaciones que no están tan formalizadas, la frustración que les genera no tener una contraparte del sector público. Es decir, como un Estado no abierto a la colaboración con el sector privado, es un Estado que no solamente no soluciona de por sí el problema, sino que es un Estado que obstaculiza todo el potencial que podría venir del sector privado para ayudar a la solución. Infinidad de ejemplos, podríamos decir. Ejemplos, por ejemplo, desde el político que se siente afectado porque se señala que hay una problemática de hambre en su localidad o en su área de influencia, o la burocracia estatal que siente que uno está invadiendo, el sector privado invade diciéndole que el menú de los comedores escolares no tiene un perfil nutricional adecuado para la necesidad de los chicos que van a esa escuela. Y se siente ofendido el funcionario en lugar de tomar la oportunidad de mejorar lo que es la prestación a esos niños que tienen un tema que vos señalás muy bien en el libro como clave de tomar conocimiento con un cuerpo bien alimentado. O las donaciones que tratan de tomar bandera y las donaciones que tienen que atender a situaciones de urgencia, de emergencia, catástrofes sociales, terminan no llegando las donaciones en forma limpia a quienes tienen que llegar. ¿Por qué? Porque se toma como una competencia de protagonismo a veces de quién capitaliza, capitalizar políticamente o de imagen, en lugar de pensar que todos capitalizamos a la sociedad cuando el alimento llega a quien tiene que llegar. Entonces el capítulo de comedores escolares, el capítulo de lo que son los comedores o las ollas populares, cuando se referencia a cómo atender las situaciones de emergencia, de crisis, son un montón de oportunidades que tiene este libro de desafiarnos como sociedad de cómo generar puentes para la gestión desde lo público y privado juntos. Entonces institucionalidad para la gestión, conocimiento, pero interacción con el sector privado, público-privado, gestión integral de la problemática como gran desafío y oportunidad para todas las sociedades. Cuando en el libro hablan de dónde empezar y dónde ser crítico, también a mí me despertó muchas inquietudes en relación al rol de la industria alimenticia. Y nosotros tenemos como industria alimenticia siempre los desafíos de, por un lado, evitar que haya desperdicios de alimentos, cero desperdicios, es un pecado, si hay gente con hambre que se tiren alimentos, es algo inaceptable. Entonces la logística que existe a través del Banco de Alimentos es importante para esto. Después está todo el desafío que tiene el qué productos vendemos, si satisfacen las necesidades de déficit nutricional, de ciertos nutrientes, cómo diseñamos nuestros productos. Y acá hay mucho para explorar todavía. No son todas las empresas las que piensan sus productos pensando en el déficit nutricional de cada comunidad o de cada país. Si nosotros sí lo hacemos en Danón, tenemos esa suerte de tener enfocado departamentos de nutrición y salud, ya en el desarrollo de productos, entonces nuestros productos, no sé, desde Danonino que tiene una fórmula adecuada a cada país, hasta Calciplu, no sé, que tiene más calcio para ayudar a las madres que tienen déficit de calcio. Vos hablabas de todos los nutrientes, cada nutriente tiene un socio, que es el vehículo para poder dar ese alimento con mejor perfil nutricional. Entonces vos hablabas de eso y también, decía, acá hay un capítulo gigante de investigación y desarrollo de las empresas focalizada a esto, y no solamente pensar desde la ley que establece la fortificación de la harina, sino a su vez pensar en la parte positiva, es decir, de costos incrementales, de precios diferenciales, de oferta compartida, público-privada, de estos productos para llegar a las soluciones de ciertos nutrientes que hoy hay déficit en Argentina, o no en cualquier país. Investigación y desarrollo. Pero después está la otra parte del público privado, que también está en cómo generar una oferta para la base de la pirámide en forma adecuada, porque uno se investiga, desarrolla productos, también tiene que hacerlos accesibles a esa población más vulnerable. Entonces, hoy en día las empresas no nos encontramos con ningún incentivo para poder atacar esta problemática desde una oferta de mercado, que quizás sería, vos decías, bueno, está la posibilidad de darle una canasta de alimentos, o está la posibilidad de darle dinero a esta gente para que vaya y haga sus compras de alimentos. Una mejora de ingresos directa, una transferencia del sector público al sector privado, una transferencia de la sociedad a la gente con más necesidades. Después no se encuentran muchas veces con el producto disponible en la zona donde estas personas que necesitan satisfacer esa necesidad, pueden comprarlo. Entonces, la oferta y la demanda ahí está disociada. Está disociada por muchas cuestiones, porque el costo logístico, porque los envases, en el caso de los productos lácteos, hasta la cadena de frío. Nosotros con el Banco de Alimentos tuvimos que hacer un análisis de cómo llegaban los productos lácteos, que queríamos donar en condiciones hasta el destinatorio final. La cadena de frío, por ejemplo, es una barrera para que lleguen esos productos. Entonces, bueno, el sector privado lo busca resolver, pero qué pasaría si el sector público interviniera y generara nodos de frío para ciertos productos que necesitan esto para que lleguen en forma a quienes lo necesitan. ¿Qué pasaría si existiera, como existen algunas iniciativas en algunos países, comercios especializados para esta base de la pirámide? Y que fuesen el canal más eficiente y que no se apropiaran de una renta extraordinaria y necesaria para solucionar esta problemática. ¿Qué pasaría, cómo sería la solución más fácil si encontráramos esta articulación de un negocio, quizás también, para la base de la pirámide, y que es un negocio para las partes? ¿Cómo sería la solución si encontráramos marcas, desarrollo de marcas que identificaran el producto con este mercado objetivo por el aporte nutricional que hacen estos productos? Entonces, vos hablabas de las empresas y yo te desafío a que sigas ese camino porque creo que el sector público a veces tiene un desafío de largo plazo, de generar políticas de Estado, pero el sector privado también tiene que encontrar su lugar para poder sacar la máxima expresión. Entonces, está expresado el rol, está expresada la oportunidad en los productos, está expresado en el tema de cómo llegar, pero hay barreras muy operativas que podríamos trabajar. Y tampoco existe esa institucionalidad que permite el diálogo en busca de la solución. Así que, para mí el libro tiene mucho contenido, mucho aprendizaje, es un elemento que permite construir la solución, pero, como decía al principio, cuando uno busca conocimiento, busca que lo desafíen. Este libro a mí me desafió. Este libro me desafió a pensar qué falta para lograr la solución estructural. Así que, gracias, Patricio, por eso. Gracias, Facundo. Le voy a dar la palabra ahora a Ann Mitchell. Bueno, Ann es ciudadana americana, pero casada con una argentina y reside muchos años en Argentina. Ella estudió en el Colby College en Estados Unidos y después tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Maryland. Ella es profesora titular también en la Universidad Católica Argentina en la Cátedra de Empleo y Desarrollo Social. También ha dirigido el trabajo en la Universidad Católica que después se va a presentar, que es un trabajo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Y como ya se mencionó, es miembro de la comisión directiva de la Red Argentina de Bancos de Alimentos y anteriormente creo que trabajó en el Banco de Alimentos de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que tengo que decir una cosa, que la que realmente me introdujo a este tema del hambre fue Ann. Porque nosotros teníamos un informe de Empleo y Desarrollo Social que publicábamos en la UCA sobre problemas de empleo, de desarrollo social y Ann me dijo, ¿y por qué no tratan el problema del hambre? Y yo dije, el hambre es algo muy difícil, ¿cómo lo mido? ¿No es cierto? Dentro de la mentalidad economista es, pero el hambre se puede medir. Ustedes van a ver que hay un capítulo especialmente dedicado al problema de medición del hambre y entonces nosotros hicimos ahí un primer artículo sobre este tema del hambre. Entre paréntesis, cuando uno dice, como ahora hay esta controversia, que no se pueden medir los pobres o que se sienten medir los pobres, el hambre, la gente sabe cuándo tiene hambre, entonces la gente que padece hambre es mucho más conocida y eso es mucho sabido. Y yo creo que Ann fue la que me despertó en este tema, así que por eso es un placer tenerla aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Patricio. Bueno, la tesis principal de este libro es que es posible terminar con el hambre, pero lo que falta es la voluntad política para hacerlo. Y según las estimaciones de la FAO que Patricio presenta en el libro, 842 millones de personas en el mundo sufren hambre y hay 165 millones de niños menores de 5 años que tienen retrasos en el desarrollo por la desnutrición crónica. Y al mismo tiempo, el mundo produce suficiente alimentos para alimentar a la población mundial. Pero tal como explicó Amartya Sen hace ya 35 años en su libro, Pobreza y hambrunas, el hambre y las hambrunas no ocurren por la falta de disponibilidad de alimentos, sino porque las personas pobres no tienen acceso o derechos sobre esos alimentos. O sea, es una cuestión de distribución. Ahora, en mi breve presentación hoy quisiera destacar lo que me parece que son los principales aportes de este libro, Terminar con el hambre. Y hago estos comentarios desde la óptica de una investigadora académica, pero también desde mi lugar en la Fundación Banco de Alimentos como voluntaria y consejera. Y este libro ya ha tenido un impacto en nuestra fundación. Hay varios miembros del staff y del consejo que están leyendo el libro. Y si bien el libro se enfoca en las políticas públicas necesarias para acabar con el hambre, yo creo que hay muchas elecciones también para la sociedad civil. Y seguramente va a influir en el accionar también de la sociedad civil. Y como dijo Facundo, en el accionar de las empresas que tienen interés en contribuir a reducir el hambre en el mundo. Entonces, son cinco los puntos que quisiera resaltar hoy en la presentación. Primero, me parece que este libro es muy importante porque ayuda a hacer más visible el problema del hambre en la Argentina. Un problema que es real y que afecta a millones de personas en el país, según los números presentados en el libro, afecta a entre 3,2 y 4 millones de personas. Pero creo que a veces este problema no está tomado en cuenta. Y si bien los problemas del hambre y la malnutrición son problemas graves y todavía más llamativos por el hecho de que la Argentina es un productor importante de alimentos, creo que la sociedad no percibe la gravedad y la urgencia del problema. Hay mayor preocupación, por ejemplo, con los problemas en educación. Y estoy totalmente de acuerdo que hay muchos desafíos en educación, tanto en lograr mayor escolarización como en cuanto a la calidad de la educación. Pero una buena alimentación es también necesaria para lograr resultados en educación. Un niño mal alimentado y con hambre no puede concentrarse en el colegio. Y un niño que sufre desnutrición en sus primeros dos años de vida sufre consecuencias negativas o irreversibles en su desarrollo cognitivo. El segundo punto que quisiera destacar es el aporte del libro en clarificar los distintos conceptos y métodos de medición de situaciones vinculadas con el hambre y la malnutrición. Por ejemplo, describe muy claramente cómo medir el hambre en base a la metodología de la FAO, los indicadores de desnutrición infantil basados en mediciones antropométricas, talla, peso y altura, la desnutrición oculta, que refiere a deficiencias de micronutrientes, el concepto de inseguridad alimentaria desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos y luego adaptado por muchos países de América Latina, y otros problemas de malnutrición como la obesidad, que es un problema de salud que afecta más a los grupos populares de la Argentina. El tercer punto que quiero destacar es el hecho de que el libro no solo denuncia la existencia del problema, sino que propone propuestas concretas para eliminar el problema del hambre en el mundo. De hecho, el autor dedica más de la mitad del libro a las políticas públicas. Y creo que esto, bueno, se nota en un año electoral que uno, a pesar de ser un año electoral, uno escucha demasiado poco sobre políticas concretas para resolver los problemas sociales en la Argentina. Y el autor presenta el concepto de doble vida. Él argumenta que para terminar con el hambre se requieren tanto políticas para atender las necesidades inmediatas de las personas que sufren hambre, facilitando el acceso a los alimentos, como políticas estructurales que permiten a las personas ampliar en forma permanente sus capacidades para adquirir alimentos, es decir, políticas de promoción humana. Las tres políticas que propone para atender las necesidades inmediatas son los programas de nutrición y salud materno-infantil, los programas de transferencias de ingresos, y ahí pone el foco en las transferencias condicionadas de ingresos, y los programas de alimentación escolar. Y las tres políticas estructurales que propone son la promoción del empleo decente, en particular la formalización del empleo, el desarrollo de una educación de calidad, y políticas para eliminar la pobreza en el sector rural. Y creo que este concepto de doble vida es una manera muy acertada para plantear cuáles son las políticas claves para eliminar el hambre. Y el autor destaca esta relación complementaria y sinérgica entre las dos clases de políticas. Y el hecho de que para atacar este problema no es suficiente adoptar políticas en una sola dirección. Se requieren tanto políticas estructurales como políticas más de asistencia social. Y esto se debe, como explica el libro, a que el hambre es no solo una consecuencia de la pobreza, sino una causa. Al mismo tiempo, me parece válido advertir la necesidad de estudiar las diversidades nacionales y no caer en la generalización que suelen realizar los organismos internacionales. Es decir, que cada una de estas políticas debe aplicarse de manera particular, según el país o la región, con atención a sus diferencias y similitudes, no al contexto particular de cada país. El cuarto punto que quisiera mencionar es que el autor trata diversos temas que son controvertidos, sobre los cuales existen diferencias de opinión entre distintos sectores de la sociedad, entre partidos políticos, etc. Por ejemplo, trata el tema de las políticas focalizadas versus universales. Explica claramente los distintos puntos de vista, pero luego presenta argumentos convencentes a favor de la focalización de las políticas sociales. Un punto de vista que no es tan de moda hoy en día en la Argentina. Especialmente, bueno, argumenta que no existe una contradicción entre la defensa de los derechos humanos universales y el uso de programas focalizadas como instrumentos para eliminar el hambre. Otro ejemplo de un tema controvertido que trata el libro es la simplificación de la regulación laboral como política para fomentar la creación del empleo. Presenta algunos puntos a favor y en contra y propone una solución intermedia, conocida como Flexi Security, que combina arreglos contractuales flexibles entre empleador y empleado y sistemas amplios de protección social. Y el último punto que quiero destacar, y es por esto que recomiendo que no solamente escuchen la presentación, sino que también compren el libro y lo lean, es que la riqueza del libro está en los detalles. Todos los capítulos del libro incluyen análisis novedosos, datos contundentes y citas bibliográficas notables, pero no siempre tan conocidas. Mientras yo leía el libro, yo iba anotando para poder volver a las distintas referencias para mi investigación o preparación de las clases. Un ejemplo de la información que presenta, o sea, que es un poco novedoso o distinto, es sobre su análisis o la información que presenta sobre la magnitud del sector rural en la Argentina. Está muy difundida la idea de que la Argentina es un país altamente urbanizada. Se suele escuchar que el 90% de la población del país es urbana, porque es lo que indican los datos esenciales, tomando la definición del INDEC, que considera como población urbana a todas las personas que habitan en concentraciones de población con más de 2.000 personas. Siempre se escucha, 90% de la población es urbana, un poco dejando de lado los problemas en las zonas rurales. Pero el libro cita un estudio del Banco Mundial que recalculó la población rural en los países de América Latina, utilizando un criterio internacional, el siguiente criterio, que refiere a personas que habiten en municipios con una densidad menor a 150 personas por kilómetro cuadrado y que tengan una hora de viaje para llegar a una ciudad de 100.000 personas o más. Y según esta definición alternativa, el 44% de la población de la Argentina es rural. Este resultado es, bueno, es, si fuera más difundida, yo creo que podría influir notablemente en la manera en que se diseñan las políticas para reducir la pobreza en el país. También, o sea, otra conclusión que uno saca al ver esos datos, es la necesidad de mejorar la información disponible sobre los problemas sociales o sobre la población rural en la Argentina, ya que la principal fuente de información, datos de encuesta de hogares para el país es la encuesta permanente de hogares, que solamente recolecta información sobre los grandes aglomerados urbanos. No tenemos datos, excepto de los datos sensuales, sobre la población rural. Bueno, entonces, por todas estas razones, te quiero realmente felicitar por el libro. Yo creo que es un libro que va a influir en el diseño de políticas públicas para contribuir a reducir la pobreza y el hambre en la Argentina y ojalá que también influya en otros países del mundo. Gracias. Gracias, Anne. Jorge Colina es economista de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown y una maestría en Finanzas en la Universidad de Amsterdam. Junto con otros colaboradores, recibió el premio de la Fundación ARCOR por un trabajo sobre el fracaso sanitario argentino, hace algunos años que, a mi juicio, es uno de los estudios más importantes sobre el sistema de salud en Argentina. Actualmente es investigador jefe del Instituto de Desarrollo Social Argentino, IDESA, y publica regularmente, todas las semanas, un informe sobre problemas de la Argentina. Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme a comentar el libro. En realidad, yo a Patricio, con Patricio los conocemos mucho, porque durante casi 10 años hicimos una publicación en la Universidad Católica que se llamaba Empleo y Desarrollo Social. Y muchas de las cosas que vi en el libro las sacó de esas series, o sea, las hemos casi elaborado juntos. Y así como An lo llevó a Patricio a ver la importancia del hambre, Patricio después me llevó a mí, porque una vez también me dijo, mirá, en uno de estos trabajos deberíamos tratar el tema del hambre. Y lo primero que uno piensa en la Argentina, en el hambre, es cuestión de África o de Asia, acá no debe ser un problema. Además, el sesgo del economista es, sacó un porcentaje, si el porcentaje es chico, no es problema. Entonces, ¿cuánta gente tiene hambre? Y bueno, me empezó a explicar, y más allá de cuando, ahí me empecé a ver que el hambre era un problema severo, aún cuando los porcentajes son chicos. Pero lo que pasa es que cuando se trata de un mal tan feo, por más que sean 100 personas, obviamente que el problema es grave. Así que bueno, creo que el libro lo que ayuda es primero a tomar conciencia de que si bien en Argentina no se sufre el hambre como se sufre en Asia o en África, el problema está y que hay que abordarlo. Lo segundo que ayuda es que da un set de herramientas, o sea, es lo que hace como un relevamiento de cuáles son las herramientas para hacer políticas de lucha contra el hambre y una sistematización. Esa sistematización, más o menos, les adelantó, donde él dice, hay una doble vía. Primero hay que hacer lo urgente, que es lo urgente, banco de alimento, cash transfers, o sea, toda aquella herramienta que yo le comentaba Facundo, que es herramienta para llegar a darle un plato de comida a la gente que está pasando hambre. Y la otra, la estructural es, bueno, cómo hacer para que no vuelva a pasar hambre, o sea, cómo hacer para erradicarlo. Y ahí es donde él introdujo mucho el trabajo que hicimos juntos durante casi 10 años en la UCA, que es el tema de políticas de empleo, políticas educativas y políticas de crecimiento. Entonces, lo que él dice es, está lo urgente y lo importante, lo urgente es rápidamente garantizarle que la persona tenga acceso al alimento y lo importante es generar las posibilidades de que no vuelva, o sea, que tenga capacidades de no caer en el hambre. Y en el fondo, esto de las políticas de empleo, las políticas educativas, a lo que apunta es aumentar la productividad. Si bien no lo dice muy explícitamente, en el fondo es eso. Y me parece que muchas veces la gente dice, ¿qué ligazón puede tener la productividad con el hambre? Y yo pondría un ejemplo, digamos, como para ayudar, como para complementar lo del libro. Una vez en la revista de Economist, me sorprendió mucho un cuadro que vi, que ellos siempre sostienen de que el Big Mac de McDonald's es una cosa muy comparable internacionalmente. Entonces suelen hacer comparaciones con eso. Y lo que hicieron es decir, ¿cuántas horas necesita un trabajador en muchos países para comprar un Big Mac? O sea, ¿cuántas horas tiene que trabajar para que le alcance a comprar un Big Mac? Entonces los trabajadores en Europa, en una hora y media, o sea, trabajan una hora y media y obtienen una remuneración que ya les permite comprar el Big Mac. Con lo cual si trabajan ocho horas, significa que las seis horas y media siguientes ya están para otras necesidades. Para comprarse ropa, para ir al cine, para comprar un alquiler, ese tipo de cosas. Cuando uno iba a Latinoamérica, decían, ya un trabajador necesita cinco horas para trabajar para comprarse un Big Mac. Y cuando uno iba a Asia o a África, ya necesitaba trabajar 14 horas para comprar un Big Mac. Entonces esa es la productividad. O sea, cuando una economía es altamente productiva, toda la gente con pocas horas de trabajo ya se puede hacer de un alimento. Y a partir de ahí empezar a pensar las otras cosas. En el fondo, eso es lo que trata el libro de Patricio, diciendo, bueno, para tener una economía altamente productiva, en donde la gente fácilmente pueda hacerse de alimentos, hacen falta las políticas de empleo, la política de educación, y la política económica, la economía. Ahí entra a jugar la economía. Y lo que es interesante es que también cuestiona un poco Patricio en ese libro, ciertas creencias. Como por ejemplo, decir, bueno, para combatir el hambre, subamos el salario mínimo. Pongamos el salario mínimo a la altura de la canasta básica alimentaria. Pero eso no resuelve el problema. De hecho, cuando nosotros trabajábamos juntos en esto del empleo de desarrollo social, veíamos que el 65% de los trabajadores en negro ganaba por debajo del salario mínimo. Y de hecho, no es que si lo ponemos en blanco pasa a ganar por arriba del salario mínimo, sino que trabajan en negro porque su nivel de productividad no les permite generar un ingreso que sea igual a lo que la ley determinó como mínimo. Entonces, fijar un salario mínimo muy alto no resuelve el problema. Lo único que hace es esconder, lo esconde. Porque la gente, digamos, queda trabajando en la informalidad. Para generar las posibilidades de que la gente pueda trabajar y hacerse de alimentos, lo que hay que hacer es levantar la productividad. Otro tema interesante es el tema de la focalización. Yo más o menos comparto con Patricio lo que él sostiene, pero me parece que en Argentina hace falta el tema de discutir lo de la focalización porque la gente pone la focalización como la negación de la universalidad. Ellos dicen, no, la focalización es de los 90, ahora estamos por la universalidad. Cuando en realidad son herramientas complementarias. Si yo quiero universalidad, tengo que focalizar en el que les está faltando. Yo tengo uno con hambre y uno que está lleno. Si le doy la misma cantidad de comida a los dos, lo estoy universalizando. Lo único que estoy haciendo es, digamos, cristalizando esa desigualdad. Yo lo que tengo que hacer, digamos, si quiero garantizar la universalidad, que universalmente nadie sufra hambre, tengo que focalizar y llegar en aquel que tiene hambre. El que resolvió su problema de hambre no tengo que hacerle nada, no tengo que darle alimentos. Y entonces ahí viene el desafío de ver cuál es la mejor forma de focalizar, que no es fácil. Porque generalmente el problema del hambre está muy escondido. Y aparece la luz cuando aparece la tragedia. O sea, cuando uno ve esto en TN, que un chico en Chaco, en Formosa, se lloraban por hambre o se mueren de hambre, me parece, digamos, que está muy escondido. Si no, alguien tendría que haber llegado. Entonces, ahí es donde el patricio señala, bueno, cuáles son las posibilidades de la focalización. Y hasta incluso no llega una respuesta contundente, porque dice, toda herramienta tiene un pro y un contra. Así que, pero bueno, es el estado del conocimiento. Y para finalizar les diría, leanlo, es muy entretenido, van a encontrar muchas cosas interesantes. Y además creo que debería ser un libro, por lo menos debería ser ojeado por aquella gente que trabaja en el sector público, en temas que tengan que ver con el hambre, lo que decía Facundo recién, que tiene miles de programas dentro del sector público, hay miles de programas, un programa del BID, otro del Banco Mundial, otros fondos propios, o uno que hace una cosa, el otro que reparte alimentos. Bueno, el libro ayudaría, por lo menos, a decir cómo podemos ordenar todo esto. Es casi como, digamos, me parece que el libro lo que hace es decir, miren, muchachos, el tema de pensar políticas públicas para el hambre debería constituir una pequeña disciplina con un set de herramientas y con un enfoque. Bueno, eso es lo que me parece que es lo que propone el libro. Y bueno, me gustó mucho y creo que es una contribución muy necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios. Primero, quiero hacer una reflexión de que, evidentemente, el libro, como lo manifestó Facundo y los otros presentadores, es un libro que pretende plantear el tema del hambre, que es un tema que en Argentina prácticamente no se discute. Y yo creo que esto es un asunto importante. Fíjense, aquí les pongo, esta es la frase que pronunció el Papa Francisco en enero del 2014 en el Foro Económico Mundial de Davos. Es intolerable que todavía miles de personas mueran cada día de hambre, a pesar de las grandes cantidades de alimentos disponibles y a menudo simplemente desperdiciados. O sea, yo creo que el Papa Francisco, también el Papa Benedicto XVI, tiene otra frase que también pongo en mi libro, diciendo que existe el riesgo que del hambre se considere como algo estructural, parte integrante de la realidad sociopolítica de los países más débiles, objeto de un sentido de resignada amargura, sino de indiferencia. O sea, uno como dice, bueno, hay hambre, ¿qué le vamos a hacer? Es parte estructural de nuestra sociedad. Entonces, es cierto, yo creo que el libro pretende traer a discusión el problema del hambre. El que más habla de este tema aquí en Argentina, yo lo he invitado a que participara como comentarista en esta mesa, el doctor Abel Albino, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, que es el creador de la Fundación CONIN. Él me ha impresionado mucho. El tema de él es la desnutrición infantil, ¿cierto? Y me acuerdo que la primera vez que yo lo conocí le dije, ¿por qué usted comenzó a trabajar con la Fundación CONIN en Mendoza, que es una de las provincias, en el fondo, que uno piensa mejor organizada de Argentina, no es tan pobre. Y me dijo, en Mendoza hay muchos niños desnutridos, lo que pasa es que no aparecen en la estadística. Y esto es lo que uno tendría que ver, ¿no es cierto? De repente en Argentina aparece un dato, ¿no es cierto?, como el que sucedió con la comunidad CON en Salta, en que aparece un niño desnutrido, y entonces todo el mundo dice, murió un niño desnutrido. Y lo que es interesante es que cuando ve uno cuál es la ficha médica que tiene ese niño, ese niño murió por enfermedad, no murió por desnutrición. Aquí hay uno que estudia medicina que me dice, bueno, pero muchas veces los médicos ponen enfermedad y no ponen desnutrición, porque la desnutrición causa enfermedades, por supuesto, pero el problema de básico es que esos niños están desnutridos. Estos niños desnutridos existen en Argentina. Me acuerdo, el doctor Albino me dijo a mí, no crea en las cifras que da, en ese caso era la provincia de Mendoza, sino que basta recorrer la calle y uno se da cuenta dónde están los niños desnutridos. Quiero crear este punto de colación, porque cuando yo hacía esta investigación, esto me impresionó mucho lo que decía el doctor Albino, y que es la misma tesis que en Chile ha tenido el doctor Fernando Monquever, que encabezó la campaña para terminar con la desnutrición infantil. Cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, que trabajé como 20 años, el Banco Mundial no hacía nada respecto a la desnutrición. O sea, no era un problema. Y ahora hace muy poco. O sea, la mayoría de los organismos internacionales este tema no lo tratan. Y cuando uno se da cuenta de que los niños desnutridos, que tienen deficiencias cognitivas en el futuro, van a tener menos integración a la sociedad, al conocimiento que la que nosotros tenemos, esos niños van a generar otros niños desnutridos. O sea, si nosotros no acabamos por este problema de la desnutrición, siempre vamos a tener estos sectores subdesarrollados. Entonces, esto... Les comentaba que participé en un congreso hace poco, en que yo planteo que la meta tiene que ser desnutrición infantil cero. Y esto es posible lograr desnutrición infantil cero. La ciencia hoy ha evolucionado. Hoy en día, y lo cito en mi libro, en el capítulo correspondiente, la sociedad sabe cuáles son las medidas que uno debe adoptar para tener desnutrición infantil cero. Hay un movimiento que se llama el movimiento de los primeros mil días. Dice que hay que concentrarse en los primeros mil días de los niños y niñas, que esto incluye el periodo de gestación. O sea, hay que cuidar a la madre que está embarazada. Y hay que atender al niño hasta los primeros dos años. La presentación del doctor Alvino en este campo, yo creo que son impresionantes, que muestra cómo el desarrollo del cerebro de un niño desnutrido es muy inferior a que el niño, cuando el niño está con adecuada alimentación. Entonces, yo creo que sí, este es un tema importante. Hay que plantear este tema, este tema del hambre. A ver, debo reconocer que siempre me dicen, pero en Argentina también hay el problema de la obesidad. Y es cierto, existe el problema de la obesidad. Probablemente, cuando uno ve la población infantil, hay mucha población infantil que son también obesos. Esa es una característica de muchos países que están en un estado de transición entre una sociedad totalmente subdesarrollada y el mundo desarrollado, en la cual nosotros nos enfrentamos también a problemas que tienen los países más desarrollados que es la obesidad. Pero la obesidad es otro problema. Es diferente. Lo que nosotros, lo que yo pretendo en este libro es terminar con la desnutrición infantil y con el hambre. Y creo que eso es posible. Y presento algunas medidas y creo que Anne tiene razón en que yo digo que lo que falta es que haya una verdadera decisión política de terminar con el hambre. Y aquí quiero aprovechar el comentario de Facundo de agregar que yo creo que la sociedad civil y el sector privado hacen un esfuerzo importantísimo en combatir el hambre. Me hubiera gustado hablar más de esos esfuerzos. Es difícil porque la información no está muy disponible. Esa información, cada uno trabaja, la produce, pero es para ellos. No está centralizada. No hay un punto focal en que se junta. De paréntesis, quiero decir que también me impresionó el hecho de que Argentina tiene una gran tradición en el mundo en enfrentar a nivel de la sociedad civil los problemas del hambre. Un poco, no quiero atribuirlo, pero como que las ollas populares fueron inventadas en Argentina, pero existieron en Argentina a comienzos del 1900. Entonces, fíjate que la población se organizaba en años populares. Y esto es lo que existe hoy en día. Ana recorrió las poblaciones en Buenos Aires, yo no he ido, pero ella me ha contado de que los comedores infantiles que hay en que se juntan las madres y dan comida a sus niños, existen en todas las villas en Buenos Aires. Muchas veces estas son iniciativas propias, otras veces tienen apoyo del Estado. Yo creo que la acción de la sociedad civil es tremendamente importante, tremendamente necesaria, está poco documentada, no es el objeto de mi libro. Porque yo me di cuenta que al ver esto, el problema está aquí, es la deficiencia, es lo que un economista llamaría una falla del sector público. El sector público es el que no actúa. ¿Por qué no actúa? Les quiero citar otra frase que dijo el presidente Lula da Silva, que ahora se dedica a promover porque él fue el primero que hizo la campaña Hambre Cero en Brasil. Dice, las personas que tienen hambre no están organizadas, no forman parte de sindicatos, no poseen fuerzas para hacer una marcha, y muchas veces no saben decir que están con hambre. Ese es el problema. Yo creo que él lo identificó muy claramente. ¿No es cierto? O sea, cuando nosotros, y Jorge menciona que hemos trabajado mucho el problema laboral, ¿no es cierto? El problema laboral es que la política de empleo y la política laboral está enfocada hacia los que están empleados y cómo se mejoran sus condiciones de los que están empleados. Pero, ¿qué pasa que los que son informales, los que no están en el sistema? Bueno, las personas con hambre son las que no están en el sistema. Entonces, ellos no están organizados, ellos carecen de mecanismos de presión. Entonces, el Estado los usa. ¿Los usa en qué forma? En que muchas veces le da algo de ayuda. Yo estaba repasando los datos. Es muy difícil encontrar los datos de cuánto es la asistencia en alimentos que da el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un programa de etiqueta alimentario. Porque ellos no indican cuántas familias reciben etiqueta alimentario ni en qué transcurso del año, sino que dan el número total de etiqueta alimentario. Pero para decirles a ustedes la cifra que yo obtuve del Ministerio de Desarrollo Social es que hay 20 millones de etiqueta alimentario que se reparten en Argentina. 20 millones. Si esos 20 millones de etiqueta alimentario se dieron a las familias que realmente tienen hambre, desaparecería el hambre. de esas familias. Pero 20 millones no sabemos quiénes los reciben, no sabemos cómo se distribuyen, si ellos lo necesitan, no lo necesitan. Y ese que es uno de los programas porque existen otros programas. Y por eso ahí me llevo a hacer la reflexión que ha destacado Dan, que es necesario focalizar. Porque está bien que yo quiera, que todo el mundo, si le regalan un almuerzo, yo acepto un regalo del almuerzo, pero yo quiero que un Estado que se dedique con políticas de asistencia alimentaria a solucionar un problema, que es el problema de la gente que tiene hambre. Que este problema lleva a otros problemas, porque forman niños que son con deficiencias cognitivas, y que después no pueden integrarse al proceso de desarrollo. Quiero terminar con ese problema. Y quiero traer a colación de que evidentemente aquí se necesita una institucionalidad del Estado. Cuando el presidente Lula inició su campaña de la iniciativa de terminar con el hambre, él se encontró con que había diferentes instituciones que trataban el problema. A ver, los ministerios de salud tienen muy claros los datos de cuáles son los niños que tienen desnutridos. Ese dato está en los centros y las postas de salud. Lo que pasa es que ese dato no es compartido y no hay programa conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para que estos tickets alimentarios que yo digo que existen y que se dan por millones, vayan a esa familia. Entonces ese dato no se cruza. No hay una acción conjunto. Otra cosa que me pareció interesante es que cuando en Argentina se dicta una ley de seguridad alimentaria que es la que implementó estos programas, se dijo precisamente que las instituciones del Estado debían trabajar en forma conjunta, sin embargo, esta parte nunca se implementó. Todos los programas de nutrición están absolutamente a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que no hay cooperación ni del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Agricultura. Y peor aún, porque estos programas, incluso como la ley, determinó que debían ser federales, que yo estoy de acuerdo, se dice que debían ser federales porque son las provincias las que tienen que ejecutarlos en Argentina, pero aquí se aceptó que las provincias hicieran lo que quisieran con los dineros que se les daban. Entonces algunos deciden usar el dinero no para combatir la desnutrición infantil, sino que para alimentar los comedores escolares. Entonces no hay un criterio de acabar con el hambre. Y creo que eso es uno de los elementos más importantes que yo planteo en el libro. Quiero volver sobre dos cosas. Evidentemente, como lo dijeron los comentaristas, yo propongo este enfoque de la doble vía, y que digo que las dos vías son importantes. Uno no puede concentrarse en un solo campo, esto que es la resistencia, si no a la vez no crea condiciones para que la gente pueda seguir comprando ellos mismos sus alimentos. O sea, esto es parte de la vieja historia. Es como el proverbio chino, ¿no es cierto?, que dice que si yo le enseño a alguien a pescar, perdón, si yo le regalo a alguien un pescado, lo alimento por un día. Si le enseño a pescar, lo alimento para toda la vida. Entonces, esto es un poco la doble vía. Uno tiene que darle pescado a la gente porque tiene hambre, pero tiene que enseñarle a pescar para que él pueda alimentarse para toda la vida. Yo creo que esto es posible. Es posible en Argentina, indudable que es posible. En Argentina, en los casos más claros que es posible. Pero es posible incluso en los países de África, me tocó visitar algunos, en los países de África los cambios son más necesarios, y son más profundos, pero también se puede hacer. Probablemente la ayuda internacional debe concentrarse en esos países y no tratar de difundirse por todas partes. Este es un poco el mensaje del libro. Yo espero, una pequeña contribución que he hecho, que ahora que este año que se discuten las metas de desarrollo que van a ser para los próximos 15 años, que van a reemplazar lo que se llamó metas de desarrollo del milenio, se plantee este problema de hambre cero. De hecho, esto lo planteó el secretario de Naciones Unidas en la conferencia de Río de Janeiro, hace un par de años atrás, de que el mundo tiene que moverse a hambre cero. El hambre cero es posible en el mundo. Bueno, mis comentaristas me hicieron muchas otras comentarios que son interesantes. Yo creo que, yo, evidentemente que en el mundo, cuando uno mira al mundo, en el mundo el hambre es rural. Hay más hambre en el sector rural que en el sector urbano. O sea, eso uno lo ve por los países principalmente que están más afectados por el hambre, que en este caso en la India o los países de África. Pero uno, el sector rural quiere decir que es una región más atrasada y menos desarrollada. En Argentina uno podría decir también que hay regiones más atrasadas y menos desarrolladas y que esas son las regiones en que uno tendría que hacer unos programas especiales para enfrentar el problema del hambre. Esto no quiere decir que sea la única hambre, pero simplemente es que en esos casos se necesita algo más porque la región experimenta un fracaso para desarrollarse. Una de las cosas que hizo Lula fue precisamente esto. Lula en Brasil se dio cuenta que Brasil, a diferencia de Argentina, tenía mucha hambre rural. El hambre rural era porque había mucha agricultura de subsistencia. Que todos implementamos programas de ayudar a la agricultura familiar, aquí en Argentina existe una Secretaría de Agricultura Familiar que da apoyo a todo esto. Pero Lula se dio cuenta de una cosa muy importante que, como dijo Facundo, es un problema de oferta y demanda. Uno de estos programas ayuda a la oferta, pero no ayuda a la demanda. Entonces Lula le hizo algo muy especial. Obligó que los programas de alimentación escolar, que ya en esa época estaban descentralizados, compraban los alimentos a nivel de la escuela, tenían que comprar a la agricultura familiar. Y les puso un objetivo, que tenían que llegar a por lo menos un cuarto de lo que se daba en los programas de alimentación escolar tenía que ser comprado en la agricultura familiar. Y eso produjo una demanda y subió el nivel de vida de esta población rural que antes no encontraba mercado para su producción. Entonces, estas son soluciones innovadoras que uno tiene que estudiar para casos específicos. Yo también quiero mencionar lo que, Jorge, hemos trabajado mucho en estos problemas de empleo. Les quiero decir que una de las cosas que yo trato de decir en el libro es que aquí la estadística que todo el mundo conoce es cuáles son los desempleados. Y si sube el desempleo o no sube el desempleo. Pero lo que pasa es que la estadística más importante es que hay mucha más gente que es pobre y sufre hambre que está empleada y que no son los desempleados. Esos son los que uno tendría que decir que las políticas de empleo tienen que preocuparse de que por qué esas personas consiguen estos empleos que son changas, informales, cómo solucionamos ese problema. Y nuevamente, siguiendo a Facundo, este es un problema de oferta y demanda. Hay que capacitar a esa gente y a la vez hay que crear demanda por el tipo de ocupación que ellos puedan ofrecer. Un poco eso es lo que pretendo en el libro. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algún comentario o hacer algo más. Si no, preguntamos si hay preguntas. ¿Qué quieren hacer? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Cuándo viene el segundo libro? Justo yo iba a decir que faltó otro libro sobre acciones de la sociedad civil y el sector privado para terminar con el hambre. Creo que sería muy bueno. Sí, yo creo que sería bastante bueno. Ya tenés trabajo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.